Ay, gordito, sí. Sí, gordito, sí. Sigue, sigue. Sí, gordito. Ay, qué sueño para más rico. Ay, de seguro mi gordito ya me va a preparar el desayuno. Ay, de seguro mi gordito ya me va a preparar el desayuno. Ay, de seguro mi gordito ya me va a preparar el desayuno. Quiero comer. Ya casi está listo el desayuno, mi amor. Lo que pasa es que te iba a preguntar cómo te gusta la leche, calientita o fría. En la cara, mi amor. ¿Cómo? En la cara, mi amor. En la cara, mi amor. En la cara. Bueno. Pero, ¿qué callos dijiste, bombón? Pero tú me dijiste que te bote la leche en la cara. Mira, córrele, huevo, córrele, córrele. Pero, ¿qué de seguro si tú me dijiste? Y de seguro tú quieres los huevos despeñados, ¿verdad? Ay, madre. ¿Quién entiende a las mujeres? Pero si ya me pidió que le bote la leche en la cara. Ay, madre. Ay, madre. Ay. 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 Gracias por ver el video.